qué pasa manquetes aquí pichas hacer otra vez vamos a hacer un nuevo unboxing esta vez es el segundo de jumpstart la primera vez nos abrimos un elfete de esos guays un pastor de los aurios creo que es de los arios y hay alguna cosita chula el unicornio este tocho también y alguna alguna cosa guay estuvo muy bien esta caja estuvo muy rentada y vamos a ver qué nos abrimos en esta segunda cajita a ver qué nos viene y ya vimos lo que venía aquí que te venía te explicaba cómo jugar con jumpstart de comprar los mazos antes para la edición y como estamos haciendo esto lo vamos a dejar aquí que se va la luz y esto se queda ahí para que veamos lo que estamos haciendo bueno pues empezamos a abrir sobrecillos me costó cogerles el truco a estos cabrones van doble con doble sobre y vamos a ver empezamos con el primero a ver que nos podemos hacer os podemos abrir por aquí y empezamos con la ayer también abrimos la de la técnica racing que bueno tampoco es que hubiera una manera ya que los marches lo van a ganar lo abrimos pues vamos a abrir y ahora vamos cogiendo el primero lo que me costó vuelven los spook y estos y la primera es y es el ogre caca y otra rara pero caca también bueno pues nada ya lo de siempre el lupo en este pero sobre vivir vivir no sale la tierra chula que es la que está escrita con letras rarunas así que nada nos vamos dejando el negro por ahí seguimos a bingo como ya sabéis a ver si esta vez cantamos otra vez y aquí nos vienen predator y esto no lo abrimos el otro día es rara es mítica es rara y es un name of the dirhams bien cuando una más criatura que tu control las luchas no son bloqueadas robo una carta no está mal y como está bien vamos a dejarla por aquí aparte a nit y ya vemos esta esta no salió el otro día no salió a ver que no salió verde ahora no creo que hoy vayamos a salir igual y otro predator y pues nada rara de estas y lo mismo sobre duplicado ya lo veis está visto está más que visto no está chula la tierra pero un poco dos platos en dos en tres horas bueno ahora minotauros esto tampoco abrimos el otro día ni idea no lo había visto y no creo que sea así nada no hay nada así chulo hoy no bueno acordaros que ayer empezamos fatal en céntica y acabamos abriendo una pollute de esta expedición y el otro el elfo salió también si no recuerdo mal casi al final el elpete pero bueno vamos a ver que nos toca y legión esto creo que tampoco abrimos así sí aviso la conexión se ha perdido la conexión se ha perdido falta de capacidad en la unidad de almacenamiento retomando las comunicaciones cambio y corto hay fallos del directo bueno perdonad que se ha cortado el vídeo por falta de espacio en el teléfono lo que me estaba abriendo lo que me ha abierto dos sobres esto habéis visto esto y luego nada que ha venido un pacto exil y el siguiente sobre que me ha abierto si no recuerdo mal ha sido el de dinosaurio vale que venía el primal might y el rampa nada que tampoco os habéis perdido mucho así que vamos a por el siguiente y a ver si a mí las que ya tenía que ir una poquito vaya liada eso porque el de syndical ayer vivo 37 minutos grabado en 60 fps y 4k me había comido el espacio del teléfono la mitad de vídeo pero bueno ya lo borrado como ya está subido así que vamos a ver que viene aquí anders de sí rara o también a otra mierda bueno pues nada más mierda mierda para para el boy y ya tenemos los cinco colores creo que vamos bastante más rápidos que el otro día porque ya vemos más o menos como es goblin vamos a ver por qué le da la vuelta antes de quitarle el pacífico bueno a ver que aquí y ponemos esto bien que se vea bien bueno no está mal voy a ser mejor pero no es mucho otra rara a los lingo pues nada ya tenemos aquí nuestra primera vez que abrimos goblin set es aquí en yam start bueno pues nada vamos por él la segunda fila no está esta caja ya te digo que la tenera dejado cerradica me lo estuve pensando pero bueno el elfo es que fue mucho elfo pero bueno que nos queda todavía un tercio dos tercios de las cajas y pueden salir muchas muchas chichas todavía para que no i a para qué en los plástiques de las ticletes y aquí viene tanda o mamá no lo había visto una chanda en una mítica una chandrita o esto lo quería yo también habrá que probarlo curiosísimo bueno, pues nada lo dejamos por aquí, la mítica y esta bueno, seguimos viendo lo que hay por aquí un John Pyromancer pues nada, también lo vamos a dejar ahí y oh, y una tierra chula una montaña le falta ser foil, como dijimos la otra vez bueno, pues nada, lo ponemos aquí con los colorados comunistas y seguimos ya, habéis visto el trípode mágico, eh cabrones si, es una puta caja con florecitas pero bueno a ver qué más hay por aquí posarboletes que eso toma las 6 y nada cositas nature way por aquí pues bien me gusta lo del nature way está curioso a ver qué más tenemos por aquí los árboles con los dinosaurios apastar bueno, esta que no va aquí creo que no sale el muxus no saldrá este como se llama que dicen que está rotérrimo vamos a ver y aquí tenemos wellread y viene con mira, este también está bien el risk ticket study lo vamos a dejar aquí apartado curiosidad bla 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 encima uno está madre mía y compré yo 4 hectáreas hace nada y ya nos hemos abierto dos o tres en esta cajita bueno, también es verdad que eran los foil de dibujo entero esos que salieron en dominaria creo que era ya llevamos la mitad de la caja más o menos cuando abramos este sobre bueno, sobre por llamarlo de alguna manera porque es medio macho y aquí viene elfos no, no puede ser no puede ser que haya dos dedos no puede ser otro pues bien otro pastor en cuanto termine el rostro pongo los dos a la venta me cago en la puta otro pastor de los auris pues bien pues las dos cajas más que rentadas la verdad madre mía que bien tío uff y además esta era la tierra chula de los elfos creo, sí uff que bien emocionadísimo me hallo mira, mira, mira que cosa más chula pues ya tenemos dos como los petit suis pues nada pues venga yo creo que un tercero yo creo que no me esperaba abrir otro otro en esta caja la verdad no me esperaba pero la verdad vaya a ver bueno vamos a seguir vamos a dejarlo aquí que se vea así pues no se ve soy el mejor aquí tiene sitio especial el pastor de los auris ahí con cuidado y aquí viene otra rarita double vision y esto lo vamos a dejar aquí no hay nada pero bueno no está mal bueno pues estamos contentos chavales y chavalas están bien las cajas de jumpstart por ahora por ahora no van mal pero bueno está bastante bien la cosa os imagináis un segundo a los auris en esta caja que es lo que equivaldría a un tercero entre dos cajas de la hostia a ver que viene por aquí madre mía las dos veces que he visto el fotito me emociono menos mal que no me ha salido alguna otra moralla y que viene por aquí un ángel y nada bueno el ángel también lo vamos a dejar por aquí mira un unicornio retrasado como rato vale los blanquitos que estaban aquí esto por aquí esto por aquí también que me pillan ahora el otro a los auris y no los puedo poner juntos los dos muros vamos a ver que hay de muros esto tampoco otra mítica que cojones es esto entra al campo de batalla con x contadores donde x es el número hostias no está mal onda mítica un poco malota pero bueno mira ya salve formation cada criatura asigna daño de combate igual a su defensa en lugar de su poder hostia esto está bien también para el macete de muros pues bien y luego no hay casi ningún muro en este pero bueno vienen las dos ahí esto no lo estoy poniendo aquí con sus cositas vamos a abrir el último sobre de la fila del medio y a ver el último sobre 6.000 que este tampoco lo hemos abierto o sí así en un green la avance si abrimos lo que no sé si era de la parte 6 y el más más quick también el green la avance abrimos otro lo dejo por aquí y nada esto es lo que lo que tenemos 6 por aquí los friends por aquí y el spellcasting que me ha dejado bueno pues vamos a la tercera y última fila de la caja y a ver que nos depara a ver este aquí que tendremos bueno veis el elfo a mi me daban 2 a ver o 3 esperemos quien sabe discarding este tachique no lo hemos abierto pues un tiny bones tampoco está mal hostias al principio de cada de cada paso final si un oponente descarta una carta este turno tú puedes robar una carta y perder una vida por 6 cada oponente pierde 10 vidas y enseña su mano y perdona cada oponente perdona estoy gilipollas estoy pensando en otras cosas cada oponente sin cartas en la mano pierde 10 vidas pues bien bueno lo dejo por aquí lo veáis aquí de cerca muy bonita por cierto seguimos por aquí me esperaba cuando he visto el discarding me he acordado de la carta pero no pensaba que fuera a salir la verdad ya van ¿cuántas míticas? ¿cuatro? pues creo que esta caja está mejorando la anterior bueno a ver faltan cositas pero pero puede ser que la esté mejorando por ahora lo que queda claro es que las cajas de jumpstart merecen la pena por ahora están rentadas otro spooky a ver que viene ah bueno cacota pero bueno no podemos pedir peras al horno y muy bien sigue sin salirnos la tierra negra negra chula el pantano negro chulo este que viene con letras rarunas pero bueno está bien la cosa y te lo dejamos por aquí también y a ver que viene por aquí vampiros a ver ¿vendrá la drana o que vendrá? no oh pues ni tan mal ¿sabes? el esquitid blood bien bueno no está mal y un sangromancer bien bueno dejamos aquí estará una que nos quedamos ya sin sitio sangromancer cuela y cuando un oponente cuando una criatura no mente controla puede ganar tres vidas cuando un oponente descarta una carta puede ganar tres vidas pues bien vale mira otro de estos que quería pues bien bien los dos de vampiros una drana y esto los dos de elfos un lo diré dos a los aurors sepa como se diga bueno pues ya te digo la caja ya ha empezado si podéis cuidar por ahora no es la pena antes de que se abran todas las que tienen que llegar o si se distribuyen o que cojones pasa pero vamos yo la verdad contento con el resultado a ver que seguimos bueno nos quedan cinco sobrecillos smashing este no lo he visto creo volcánix salvo tampoco cuesta x menos donde x es el poder de las criaturas que controlas hace seis de año hasta dos criaturas y yo plan el walker bueno para eso prefiero casi la que ha salido bueno no está bien no sé iba a decir la que ha salido la tierra la tierra esta que se da la vuelta de Zendikar Rising y nada esto es lo que tenemos de smashing seguimos por aquí a ver que sale como no he visto al muxus lands tierra a ver que viene por aquí mira tampoco está mal el horario muda ya bien un cultivate que se está jugando dando por culo con el on en en estándar se ha jugado la versión chula claro está más mola más a ver hace lo mismo pero no me compares a ver tres sobrecillos no será vamos a ver que nos deparan que nos deparan otro spooky con rara una Liliana estándar vida y nada bueno pues este no viene así tampoco nada del otro mundo más para la chusta va a regalárselo por ahí a quien sea este es el penúltimo sobrecillo y luego como siempre haremos un repaso de las cositas guays que nos han salido que no está mal tampoco se la a ver hace la hostia iba a decir hace la hostia pero sí hace la hostia perretes a ver que hay con los perretes raruna un pack leader pues bueno tus otros perros tienen eso y nada tampoco para jugar con perros en el formato este anda mira un pacifismo y la tierra de los perretes que chula que chula pues nada el pack leader ataca previene el daño de combate que se desfue ostras no está mal bueno lo dejamos por aquí y último sobre de la caja aún no he visto al puto monster a ver pero bueno no me quejo no me quejo no es para quejarnos vamos a ver que viene por aquí spooky otra vez vaya puta mierda bueno vaya puta mierda estoy hablando muy pronto antes de verlo rara nada puta mierda el último sobre es un mojo no os perdéis nada si no lo veis aquí tenéis y lo único que me consolaría no no es la tierra guay pues nada banqueter esto es lo que hay en los en las cajas de jumpstart os pongo por aquí que lo veáis los recopilo a ver si no me cargo nada vale nada el tinny bones trinketive vale otro alusaurus sheper la carta de los perretes la tierra de los perretes el oracle of mudaya bien esto bueno para mis mazos vampiros exquisite blood bien otro grimlar mancer creo que ya tengo playset o 5 por lo menos esto para los mazos de muros que son la hostia bueno que son la hostia que la carta es la hostia para los mazos de muros otra mítica ahora ponemos las míticas que nos hemos abierto que no está mal tampoco otro risk study otra tierra de estas arunas un john piromancer otra chandra heart of fire of fire chandra incinerator unpacked to exile y dos mails of the dry house pues eso y las míticas o míticas estas dos que bastante bien y luego aparte están esto que bueno pues vale están así que nada banquetes esto es todo por hoy ya tenemos dos a los aurus shepard y un tinny bones un unicornio retrasado de esos en miel creo que se llama y nada nos despedimos de este unboxing ya en la segunda caja de jumpstart y la verdad es que creo que las dos han salido bastante bastante bien venga banquete pues un saludo y hasta la próxima chao